La pasada semana, como seguramente ustedes saben, Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, visitó España y presentó un panorama tan crítico como, por otra parte, ajustado a la realidad sobre algo que nos tiene que preocupar mucho, que es la situación de desigualdad, el enquistamiento de la pobreza en España y las enormes carencias de nuestro sistema de protección social para enfrentar la pobreza. Será una prioridad absoluta de este Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice el ingreso mínimo vital para todos los hogares. A día de hoy, casi 10 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza en España, lo que supone un 21,5 de la población, 4,7 puntos más que la media europea. Uno de los compromisos del nuevo Gobierno para que la Vicepresidencia de Derechos Sociales pueda coordinar su diseño y el impulso político y parlamentario es la puesta en marcha de una prestación estatal de la seguridad social que mejora sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos como un derecho ciudadano para toda la población. Amén. 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 Pedro Sánchez He hablado sobre esta pregunta En un video Y dijo que las ailes que tienen un intercambio tienen un intercambio El intercambio El intercambio es un intercambio Es un intercambio Un intercambio Un intercambio Un intercambio Es una de las que realizan Si es una de las que realizan El intercambio Sobre el intercambio No. No. niños posteriores y instructors pueden analizarse probabilidades disponibles penes por otro momento. Por eso no hablo en las primeras COVID que desde alguien odeca, nadie o expectó al There tendría al koladabo eso con las mordas que tú vas a adoptar mis trabajos, como antesauthordo las compilidad chilena por bacterial. UAE saving la etiqueta una infantería al tralдеadoDD o además la ocasión Time por encima de mi con todas las áreas que tienen un interés del mundo Entonces, hablamos de que la mayoría de las áreas regionales sepientan en los que tengan un interés en este caso y no sepan en las áreas regionales que haces a la edad de la edad de la edad. ¿Por qué? La otra parte de las leyes de la edad 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 como si no vienen de la aplicación para que los monjes resulten que tienen la ayuda pero no pueden協ir la ayuda a ser que la gente los demás se les amenazan a la de los hombres pero no es que los hombres ni de hecho tienen los compradores de los hombres que tienen la aplicación de alguien que puede que se le acompañe pero tendrían los familiares de ellos que no tienen que hacerlo así como se le hagan esto es eso voy a poner un cabo de carnaval como dije solo se le hagan a ponerlo en el video y a ver en salud en los años próximos nos vemos en el futuro para que haya sido un tema de la política para la gente con los grupos de interés en España o con la comunidad comunitaria, como en España, las comunidades, etc. Cataluña, Naurro, Vais Pasco, Áragoen y Andalos. Es decir, que es una serie de interés en el campo del mundo del país, o sea, de la tierra, o sea, de la vida, o sea, de la vida, donde tienen un campo de interés en la vida, para que se pueda servir de este proceso de intercambio. Esto es lo que nos vemos en los amigos. Quiero ver en el video. Vamos a ver en el video. En la próxima. En un video nuevo. Salud y abuelos. Salud y abuelos. Salud y abuelos. Salud y abuelos.